El mar de Galilea al norte de Israel, las mismas aguas por las que alguna vez Jesús caminó. Aquí muy cerca, un grupo de intendentes de la provincia de Córdoba se tomó un descanso del curso sobre capacidades para liderazgo en educación para alentar a la selección en el partido contra Nigeria. Desde la Tierra Santa, con los colores celeste y blanco en el rostro y en el corazón, ellos esperan que esta vez el milagro acompañe al equipo de Diego. Llegó la primera con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. ¡Vamos! ¡Agentina! ¡Canta gloria! ¡Tanto fútbol desplegado por el mundo! ¡Y en cada gol! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Olé! ¡Olé!